Me levanté con ganas de verte, y no sé si tú quisieras, pero me muero por comerte, te lo voy a hacer la noche toda. Te pidas, estoy loco por verte, eres mía. Me levanté con ganas de verte, y no sé si tú quisieras, pero me muero por comerte, te lo voy a hacer la noche toda. Te pidas, estoy loco por verte, eres mía. Me levanté con ganas de verte, y no sé si tú quisieras, pero me muero por comerte, te lo voy a hacer la noche toda. Te pidas, estoy loco por verte, eres mía. Me levanté con ganas de verte, y no sé si tú quisieras, pero me muero por comerte, te lo voy a hacer la noche toda. Te pidas, estoy loco por verte, eres mía. Me levanté con ganas de verte, y no sé si tú quisieras, pero me muero por comerte, te lo voy a hacer la noche toda. Te pidas, estoy loco por verte, eres mía. Te pidas, te pidas, te pidas.